El día que tú naciste, nacieron tres cosas bellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas. Es todo un orgullo, acompañar a nuestra patrona Santa Quiteria en la procesión y en su día. Tenemos que representar aquí a la patrona y esas cosas. Ya que no pueden venir las compañeras, tenemos que casar ya nosotras. Es el día de Santa Quiteria y vamos a ordenar a nuestra patrona. Hemos dado la vuelta al pueblo y ahora vamos a celebrar la misa y eso ya mantiene un poco las tradiciones de este pueblo. Somos pocos pero entre todos tenemos que colaborar a que se mantengan. Oye, pues es el primer año, con los años que tengo, es el primer año que la llevo. Bueno, yo como lo vivo todos los años muy bien, pues este año también. El traje de gala, porque yo el manto no tenía y me hice un traje así de gala. Bueno, pues sí, un día grande y bien celebrado y con buen tiempo. Casi el ecuador de la semana cultural y en el tema de Santa Quiteria. Pero bueno, lo vamos llevando, lo vamos llevando. Pasar hoy el gran día, hay dos exposiciones muy importantes que creo y bien preparadas. Y bueno, y luego las actividades para todo tipo de público. Aquí en la iglesia, casa del Señor, vamos todos juntos a cantar a Dios. Vamos todos juntos a cantar a Dios. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, recordamos hoy que es nuestra luz. Recordamos hoy que es nuestra luz. En nuestra luz, en nuestro Padre, entregó su cuerpo, derramó su sangre. Le entregó su cuerpo, derramó su sangre. Por eso venimos, por eso cantamos, por eso le amamos y le alabamos. Por eso le amamos y le alabamos.